¡Saca esa caña, hombre! Cuando ya estés cerca, ahí metes el chayo ¡Jala esa caña, loco! ¡Jala! ¡Jala la que se puede enredar acá! ¡Víctor! ¡Víctor! Espérate, espérate Ya, mete el chayo, mételo ¡Qué linda curvi! ¿Estás grabando? ¡Si! Toda divina ¡Bajala! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sácala! Pero es el chayo primero asienta en el piso Asienta en el piso, no la suba que se puede jade Baja, baja la corvina, bájalo al piso, bájalo, esos leteos te botan y se va, bájalo al piso de la corvina papi, en el piso de la corvina alza la hielera, como estamos con las pesca de hoy? Mira, álzale para ver los robalitos La Coca-Cola para ver los robalitos Están abajo Están los robalitos Álzalos, sácalos Belleza, papá Bonita, ha sido la pesca de hoy Saludos No, no, no No, 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 no